Conducción completamente autónoma de punto a punto, capacidad de dar vueltas en U en una rotonda, prevención automática de colisiones y solución de fallas, son algunas de las características del primer camión autónomo L4 desarrollado con inteligencia artificial presentado en el Congreso Mundial de Vehículos Inteligentes Conectados 2017 que se celebra en Shanghai. El camión equipado con 10 cámaras y múltiples radares de ondas milimétricas puede realizar las funciones clave de conducción autónoma, incluida la percepción ambiental, el posicionamiento y la navegación e incluso toma de decisiones. En primer lugar, queremos hacer una conducción automática de nivel L4 en un escenario limitado. Nuestra escena sería de un parque logístico para enviar un contenedor a otro parque logístico. En todo el proceso no hay conductor. De hecho, el vehículo no tiene cabina. Un sistema así debe ser completamente diferente porque no hay garantía humana, así que el sistema debe mantener su curso sin importar la situación que enfrente. El vehículo inteligente es considerado como el nuevo estándar de mando estratégico para China en la industria automotriz y el más grande avance en ese rubro hasta ahora. Con información de la oficina en Shanghai, China, Noticias Xinhua.